Revolución Builderol Hola que tal amigos, bienvenidos a un capítulo más de Revolución Builderol Hoy me encuentro en compañía de Marco Inca, bienvenido Marcos Mucho gusto Luis Marco Inca es de Bolivia, Marco vienes de La Paz De La Paz efectivamente Claro que si, y bueno estamos hablando de él porque hemos encontrado Esta herramienta Builderol que es bastante interesante, que es bastante importante para nuestros desarrollos en internet Entonces yo quiero hoy preguntarle a Marcos que es lo que más te ha gustado de Builderol Vale, yo inicialmente cuando salí de la universidad me topé con varias plataformas Estaba varias plataformas probando y era un dolor de cabeza como integrando las plataformas Entonces cuando empecé a buscar, a buscar, encontré Builderol y vi que era la mejor opción Porque tenía varias cosas, tenía varias integraciones dentro de una sola plataforma Y a mí eso me deshizo de mi dolor de cabeza que me tenía durante años, un año o algo así Ok Marcos, y durante todo este tiempo que has descubierto Builderol, ¿cuántas páginas web has implementado? Nosotros implementamos la página principal de My Business Skill Junto con Fátima, México y Colombia, Guillermo Nosotros tenemos subdominios aparte y My Business Skill también tiene el dominio en español Porque resulta que las personas también buscan en español y lo linkeamos al dominio principal Tenemos como ahorita 8 páginas y subdominios 4 Ok Marcos, y de todas las herramientas que tiene Builderol, hablemos del autorespondedor Hablemos del webinar, de la plataforma de webinar, de la plataforma para digamos hacer aplicaciones App o digamos de todo lo que tiene que ver con las utilidades de crear videos, de hacer videos animados, de e-learning ¿Cuál de esas es la que más te gusta y cuál es la que más les ha sacado provecho? Primeramente estamos implementando la estrategia de Lead Magnet Entonces resulta que Builderol tiene como el Malimbus Lo puedes automatizar las secuencias Usamos esa herramienta para captar y generar la lista Luego vamos a armar como una Marketplace Es donde vamos a alojar nuestros cursos usando la plataforma de e-learning Junto con los webinars, se arma una estrategia porque no todo es individual Tiene un conjunto de estrategias, de videos, de diseños, de integración con el Malimbus Entonces se arma como completo para usar la plataforma y la estrategia Ok, como ven ustedes este ha sido Marco Inca, boliviano Muchas gracias Marcos Un gusto Por estar por aquí Igualmente Y bueno, esta es una razón más para que te decidas por utilizar Builderol para todos tus emprendimientos Chao, chao, nos vemos en un próximo video Bye ¡Gracias por ver! Inca Hay una pregunta imprimiento La respuesta La respuesta